Ese puto puente esta largo ah Esta largo digo Ese puto puente No queda de otra Lo bueno que no tenemos que pagar por venir Y ese bracito de mara debe haber pescado de chingo cuando crece la marea Lo puedes pescar con atarrayas de México pero no te dejan ¿No te dejan pescar con atarrayas? Únicamente con las atarrayas de aquí Pero como ellos no las conocen yo creo que te miren ¿Por qué con las atarrayas de México no? Es que ellos no saben que las de México no se les pela nada Traelo Ollito más cerrado Y tiene bolsa Las de aquí el pescado se sale Y ya para atarrayas el tiro Lo único que se queda son los camarones Que no pueden aventar Se pueden ir por abajo del plomo Ya ves que la atarrayas de México Que teniendo el, no se como le dicen el seno Caído Mira wey Que teniendo el seno caído No Se sale el pescado por ahí Ya ves Ya ves Ya ves